Dale Escal, estamos metiéndole duro al Miceo Por el placer de ser, de Amatex Cochinola, ya tu sabes, cochineando Díguez Nelson, Rafi Mercenario, Coyote Ya suerte, vienen aquí al vacilo Me llamo Mercenario, me llamo rumbo Me llamo Papo, ya me llamo papo Esta noche, nos vamos Papo Vamos a cochinar, sígame Papo, vamos a cochinar Ya me dije Nelson, voy a cochinar Jógame Mercenario, voy a cochinar Voy a cochinar, vamos a cochinar Sígame Papo, voy a cochinar Ya me dije Nelson, voy a cochinar Jógame Mercenario, voy a cochinar Voy a cochinar, voy a cochinar No es genial, no es genial, no es genial, no es genial Nosotros para nadie se viene activado Con la de Richie Rich me pasan por el lado Sigo con la barna del B.I.P Nosotros una esquina a mi pana y en ti El niño es chino lo que tú haces de aquí Nosotros en el celular, te irás aquí Nosotros miramos lo chido de vuelta Desde la que esta noche tenemos que cantar Nosotros para hacer lo que acaba y desde real y ya le digo Nosotros para hacer lo chingar Chingar, chingar, chingar En esta hora no voy a chingar Voy para mi ciudad voy a chingar Voy para la playa voy a chingar Voy a amar y el chão va a cociñar Voy a amar y el chão va a cociñar Voy a amar y el chão va a cociñar Voy a amar y el chão va a cociñar Voy a amar y el chão va a cociñar Voy a amar y el chão va a cociñar Voy a amar y el chão va a cociñar Nos fuimos cociñando Nos fuimos cociñando Nos fuimos cociñando Nos fuimos cociñando Cociñar, 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 cociñar Cochinoa, cochinoa, cochinoa Cochinoa, at the sour, cochinando Día en peso, la primera salaria, coñazo No fuimos, at the sour, cochinando Dale Edgar, estamos metiéndole duro al liceo Por el flasher de ser de Antrax Group